Hey man, esa que quiero conocerla Para que toda la noche ya conmigo puedas estar Y tú, en busca de otra para ti Para que te divierta y podamos compartir Hey yo danzal, danzal, why yo, why yo Hey yo danzal, danzal, why yo, why yo Hey yo danzal, danzal, why yo, why yo Y acerco a tu cuerpo nena y te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión Y acerco a tu cuerpo nena y te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión Invita el combo de tus amigas Que la party sorprendió que vas al otro día Que no tenga compromisos que cumplir Que la party hoy correrá por mi, oh sí Libera tu cuerpo, sexy movimiento Es lo que yo quiero, baby Libera tu cuerpo, sexy movimiento Es lo que yo quiero Hey yo danzal, danzal, why yo, why yo Hey yo danzal, danzal, why yo, why yo Me acerco a tu cuerpo nena y te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo nena y te presto mi atención Como mueves tus caderas, me pones en tensión En slow motion veo tu rostro, tarareas tus palabras, entiendo poco No sé de qué me hablas pero me entono Al compadre tus palabras que dicen todo Hoy brindaré por ti y por mí, que suenen todas las copas Guayando así, eso que dice danzal, danzal, why yo, why yo Danzal, danzal, prendido estoy de tu punani Lo que más me atrae de tu body Con ese movimiento crecería Mr. Daddy Síguelo así, moviendo así Lo que tú estás buscando casi lo conseguí No sé qué quieres tú de mí Bailemos, hágamoslo aquí Lo que quería yo lo conseguí Tener tu cuerpo bailándome así Heyeo, danzal, danzal, why yo, why yo Heyeo, danzal, danzal, why yo, why yo Heeyo, danzal, shovel, danzal Why yo, why yo, why yo, why yo, why yo Hey, yo, danzal, danzal, why yo, why yo Ey, man, esa que quiero conocerla Para que todas las noches ya conmigo puedas estar Y tú, en busca de otras para ti Para que te diviertas y podamos compartir Heyeo, danzal, danzal, why yo, why yo Heyeo, danzal, danzal, why yo, why yo Me acerco a tu cuerpo nena y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo nena y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Invita el combo de tus amigas, que la party se prendió que va hasta el otro día Que no tenga compromisos que cumplir, que la party hoy correrá por mi, oh sí Libera tu cuerpo, sex y movimiento, haz lo que yo quiero, baby Libera tu cuerpo, sex y movimiento, haz lo que yo quiero Me acerco a tu cuerpo nena y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo nena y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión En slow motion veo tu rostro, tarareas tus palabras, te entiendo poco No sé de qué me hablas pero me entono al compás de tus palabras que dicen todo Hoy brindaré por ti y por mí, que suenen todas las copas Guayando así, eso que dice danzal, danzal, guayo, guayo Danzal, danzal, prendido estoy de tu punani Lo que más me atrae de tu body Con ese movimiento crecería Mr. Daddy Síguelo así, moviendo así Lo que tú estás buscando casi lo conseguí No sé qué quieres tú de mí Bailemos, hágamoslo aquí Lo que quería ya lo conseguí Tener tu cuerpo bailándome así Me acerco a tu cuerpo nena y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo nena y te presto mi atención Cómo mueves tus caderas, me pones en tensión Respecto a todas las personas que están haciendo John Black, DJ Shaky Ritmo Records Y para todas las guiales, Fulden Guayo, guayo Let's move your body, dance Guayo, let's move your body, girl Guayo, let's move your body, dance Dance, dance, guayo, guayo Hey, let's move your body, girl Guayo, let's move your body, dance Guayo, let's move your body, girl Guayo, 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 guayo Guayo, 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 guayo Gracias por ver el video.